La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en las tablas, Bocas del Toro Panamá, realiza jornada de limpieza en el parque y calles aledañas de Changinola. Con herramientas de limpieza en mano, los niños, jóvenes y adultos hacen labor de limpieza, pues la finalidad de la labor es que mejore el entorno de la comunidad, como dar a conocer los principios y valores que tienen cada uno de ellos, que les permite ser buenos cristianos para Dios y mejores ciudadanos para el mundo. La labor estuvo bajo la supervisión del ministro diácono evangelista Abel Ábrego, de la jurisdicción 2, a cargo del pastor evangelista Eliseo Benjamín Flores, con imágenes de Asael Ábrego, informó para LLM News, Comanzador. Gracias. Gracias.